En los próximos días el Congreso de la República deberá convocar al Pleno para conocer la solicitud del organismo ejecutivo sobre la ampliación del estado de calamidad por 30 días más en atención al COVID-19. Porque recordemos que el estado de calamidad engloba todas las responsabilidades que tenemos como ejecutivo y las acciones que podemos plantear. Se ha hecho la solicitud de mayo a junio para poder ampliar el estado de calamidad. Eso no significa que las disposiciones presidenciales sigan siendo las mismas. Se pueden ir variando cada semana dependiendo del análisis del cuerpo médico y de todas las personas que conforman la mesa, que analiza este punto, pero al final de cuentas sí se ha solicitado al Congreso de la República esta ampliación de estos temas. El legislativo tiene 72 horas una vez notificado por el organismo ejecutivo para ratificar la segunda prórroga del estado de calamidad antes que finalice la actual medida el próximo 5 de mayo. En la sesión, el Pleno podrá ratificarlo de urgencia nacional con más de 107 votos a favor o en tres lecturas. De momento, la Junta Directiva del Congreso ha convocado instancia de jefes de bloque para la aprobación del orden del día para la sesión del próximo jueves.